La depresión es un tema cada vez más recurrente en la sociedad moderna y por increíble que parezca, lo es aún más dentro del medio del espectáculo. Los más bellos y famosos suelen ser los más inseguros y a veces los más solos. Esta noche continuaremos con las sorprendentes historias engarzadas de tres importantes figuras de la pantalla que aceptan haber caído más allá de la tristeza profunda. Comparten con nosotros su historia y nos dan una gran lección. Un divorcio, el posparto y simplemente una decisión equivocada fueron los casos de estas tres personalidades que en el que parecía ser el momento más brillante de sus carreras perdieron la columna más fuerte que la sostenía, su estabilidad emocional. Yo soy Mónica Garza y esta es la segunda parte de nuestras historias engarzadas de la depresión en el medio del espectáculo. Bienvenidos. En 1997, el matrimonio conformado por los actores Marta Mariana Castro y Fernando Luján pasaba por uno de los mejores momentos, sobre todo en el ámbito profesional, gracias al éxito de la telenovela Mirada de Mujer donde ambos participaban. En ese entonces habían decidido aprovechar la proyección que les daba la telenovela para estrenar una obra de teatro juntos titulada ¿Por qué no te quedas a desayunar? Cuando recibieron una noticia que les obligó a hacer un alto en todas sus actividades. Fernando fue diagnosticado de cáncer en la vejiga. El actor pudo superar increíblemente esta prueba en su salud y esta experiencia hizo que Marta Mariana y él revaloraran y fortalecieran su relación de tal forma que decidieron, luego de varios años de matrimonio, tener un hijo. Yo tuve un embarazo padrísimo, me la pasé mucho tiempo de mi embarazo en Puerto Escondido con mi panza y mi bikini acá y yo era la más feliz, pero a los siete meses, un poco antes de los siete meses, nos venimos a México y yo me empecé a sentir así como rara, me da preeclampsia, la presión ya sabes hasta las nubes. Y de repente una noche me despierta y me dice pues mira, me está pasando esto y de volada, ya no me dio tiempo de bajarla aquí por lo retirado que es el ajusco, de bajarla al Ángeles, a donde teníamos nuestro apartado del hospital y nos metimos aquí al Ángeles. Me dice el ginecólogo, tu embarazo hay que interrumpirlo, no es de término y ahorita. A los dos días nació mi chamaco, el 2 de febrero del año 2000, precioso y maravilloso, nació mi gordo, muy, muy pequeñito, muy chiquito. Nació con mucha hemoglobina, todo conectadito por todos lados. Estuvo en la incubadora 17 días. Yo me acuerdo que salía del teatro y le abría como una bollita que tenía la... y le hablaba y le decía, métale ganas, métale ganas. Cuando Marta Mariana pudo llevarse a su hijo a casa, se volcó completamente en él, ya que el niño aún requería de cuidados especiales, motivo por el cual la actriz hizo a un lado todo, empezando, por supuesto, por su vida profesional. También era primeriza, no sabía bien cómo reaccionar a todas las cosas. Fue una etapa muy difícil. Los primeros tres meses de Franco Paola, Franco Paola hasta que cumplió tres meses y que yo llevé al niño, al pediatra, y que el pediatra me dijo, señora, su bebé pesa tres kilos con 50 gramos. Yo dije, ya está en el peso de un bebé normal. Y cuando el pediatra me dijo esas palabras, al día siguiente yo me fui para el hoyo. Es normal que una mujer los primeros días después del parto esté tristona. Eso se llama baby blues, que es así como un periodo en el cual cualquier mujer está tristona, sensible, celosa, que es algo hormonal, leve, situacional, que se tiene que quitar en los primeros días. Si alguien después de una semana del parto continúa con todos estos síntomas y te das dando cuenta que no se están yendo y están siendo cada vez más graves, es una emergencia médica. ¿Por qué es una emergencia? Porque es una enfermedad que puede llegar muy gravemente a amenazar contra la vida del bebé y obviamente de la madre. Marta Mariana cayó en una grave depresión postparto, un problema que aqueja aproximadamente a un 15% de las mujeres después de dar a luz. Ansiedad, irritabilidad, insomnio, indecisión y letargo son algunos de los síntomas más comunes y que se presentaron todos juntos y de manera crónica en la actriz. La prueba fue esta. Estos momentos tan difíciles en los que yo no sabía qué me estaba pasando, en los que yo no reconocía físicamente, mentalmente, qué me pasaba. No podía pensar demasiado, ¿no? Soñaba cosas horribles, tenía un sueño recurrente todas las noches, espantoso, que estaba un tronco muy grande y yo tenía una cadena, o sea, el típico de loco, ¿no? Yo estaba con una cadena vestida toda andrajosa, espantosa, con una cadena de mi pie y agarrada al tronco este dando de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y veía el barandal de mi casa y veía a la nana decirme, señora, le habla Paolo, señora, le está hablando Paolo, señora, le habla Paolo. Y yo no podía subir. Y este sueño lo tuve muchas noches y me daba miedo dormirme para volver a soñar lo que sabía que iba a volver a soñar. Una muchacha me dijo, es que la señora, esto, la señora empezó a dar de, le daban como cosas de nervios, de sentir que se estaba muriendo, ¿no? Y la señora se despertó gritando, unas cosas así muy, muy extrañas, muy raras. La depresión postparto es un problema de salud muy grave en el cual una mujer después de un embarazo o muchas veces también después de tratamientos de fertilidad, que precisamente son dosis muy altas de hormonas, generan después todo un síndrome depresivo, biológico, endócrino, muy, muy grave. De no desear a su propio hijo, de no desear quererlo, de no quererlo ver, de no quererlo tocar e incluso desear la muerte de su hijo. Gran parte de estos casos comienzan desde antes del parto, comienzan desde el embarazo mismo. Lloraba muchas horas, lloraba ocho, nueve, diez horas diarias, cerraba las cortinas de mi casa, no quería ver la luz, no podía cargar a mi hijo, no podía hacerme cargo de mi hijo. Muchas de estas mujeres que tienen estos síntomas no se atreven a decirlos porque se sienten culpables, porque piensan cómo voy a decir que no quiero a mi hijo o cómo les voy a decir que no estoy feliz. Y entonces muchas veces estos primeros síntomas no se dan a conocer porque precisamente tienen miedo. Y es hasta cuando ya están en las fases más graves que toda su familia obviamente se dan cuenta de esto. Yo no tenía de qué manera poder resolver porque ni entendía yo esta enfermedad, porque es una enfermedad. Para diagnosticar una depresión se necesita primero ser valorado por un médico psiquiatra y tener todo este conjunto de cosas. O sea, no es nada más estar triste, sino que se requiere tener toda esta lista de síntomas que hacen todo un síndrome depresivo. Agarraba mi rosario y me ponía a rezar. Todo el día, todo el día le agarraba el rosario y rezaba, y rezaba, y rezaba, y rezaba todo el día. Y lo único que decía, Diosito, ayúdame, esta no soy yo. Es la única ocasión. En ese momento Marta Mariana necesitaba más que nunca de su marido, pero Fernando estaba trabajando en una telenovela y sus llamados lo mantenían alejado de la actriz y su problema. Le decía, ¿cómo es posible que estando yo como esté, tú estés metido? ¿Por qué no renuncies a la novela? Le dije, yo no puedo hacer, vivimos de esto, y además de esto comemos y todo. No le puedo dejar, miren, porque mi señora tiene preeclampsia, tengo que dejar la novela. Odié esa novela, ahora ya lo puedo decir, todo por amor la odié con toda mi alma. Todo por amor, porque todo por amor no se vale. No se vale, porque él estaba colado en la novela, porque yo tenía una necesidad grandísima. Yo sabía que él estaba ahí, que tenía que estar y tenía que cumplir con ese trabajo, pero yo sentía una enorme necesidad de que me ayudara a alguien. Yo creo que su marido, una persona muy competente, muy sensible, creo que tuvo dificultades inicialmente de comprender lo que pasaba. Pues es lógico, un ser humano normal, no se explica siendo un gran personaje, muy querido por el pueblo, cómo es posible que su propio hogar haya una sin razón, una experiencia de esta naturaleza. Para él era algo muy ajeno. Él había tenido muchos hijos. A ninguna señora le había pasado una cosa así. Yo estaba muy desorientado en ese sentido. Ella no me decía lo que le estaba realmente pasando. Yo pensé que era la molestia nada más, pero ya cuando me empecé a enterar por ella misma que se atrevió a decir, pues me pasa esto y no sé dónde estoy parada y siento que me muero. Ya fue muy fuerte. ¿Estuviste a punto de separarte de Fernando Luján en ese proceso? Híjole, yo creo que sí. Yo creo que, digo, no de agarrar casi casi las maletas, pero sí fue un proceso muy difícil. Nos separó, nos distanció muchísimo. Entonces a mí al principio me dio la sensación. Yo decía, no, lo que pasa es que en el fondo a lo mejor no lo quería tener, estaba mucha vita todavía y se está arrepintiendo. Fueron muchos los meses que Marta Mariana la pasó muy mal física y emocionalmente, recurriendo a todo tipo de remedios alternativos, por cierto temor a los tratamientos psiquiátricos. Hice muchas locuras en todo este proceso, desde ver brujos, esto subir, irme a la Torre Latino, hacerme cosas, 40 mil limpias. Yo dije, no, esto estaba raro, está mal. La pobrecita le hacía caso a esta enfermera y que compraban que la hierba, que el este, que todo, y la llevaba a ella. Marta Mariana me lo platicaba nada más, mami, fíjate que fui acá. Ay, amiga, ni hagas caso, está rechiflada la enfermera que te está diciendo. Un día yo dije, bueno, es el momento de ver qué onda. Fui al taller, al psicoprofiláctico donde estuve y vi a todas las mamás felices con sus hijos. Yo, por supuesto, llegué sin mi hijo y las vi felices y las odié con toda mi alma. Y dije yo, ¿por qué están felices? ¿Por qué pueden cargar a sus bebés? La coordinadora, comadrona, con toda la experiencia del mundo, del mundo, me vio y me dijo, Marta Mariana, tú sales de aquí y te me vas a ir al psiquiatra. Ya. Y si no, no respondo de tu vida. Se llegan a tener ideas de suicidio. Que no comienzan como un plan de suicidio, sino comienzan con unas ideas como de escape. Ya no puedo más, ya no quiero yo vivir, quiero ya salir yo de aquí como fantasías. Y poco a poco se comienza con un plan. Es terrible porque cuando ella me fue platicando todo lo que le supiera, que de repente se iba, agarraba el coche y se iba por la carretera y se quería matar y unas cosas así como de loco. Yo no las decía, esto no puede ser, no es normal lo que le está pasando. Era que yo me quería morir. Y además hice cosas para morirme. Y empecé a tomar antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, para levantarme, para todo. Y en 15 días entendí y supe, y vi en un libro que mi problema era depresión posparto, clarísima. La depresión posparto sin medicamentos no sale. Definitivamente al tener todo un trasfondo químico tan fuerte, es una emergencia médica que requiere, además de un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, todo una guía psicoterapéutica. O sea, es una enfermedad compleja que requiere de todo un equipo de especialistas. Las mujeres que he visto con depresión posparto de por vida en sus próximos partos deben ser vigiladas estrechamente. En los casos más extremos está absolutamente indicado que tomen antidepresivos todo el embarazo, previendo totalmente estas cosas. Superado este difícil trance, Marta Mariana fue contactada por la producción de Lo que callamos las mujeres para colaborar en la elaboración de dos capítulos sobre el tema de la depresión posparto, algo muy común y sobre el que hay muy poca información y mucha ignorancia. Entonces empecé a trabajar, vine con Genoveva, con María Luisa, y entonces empezamos a trabajar en estos dos programas, uno que se llamó Depresión, otro que se llamó Mala Madre. Y yo dije, bueno, ya están escritos. En ese momento Marta Mariana estaba todavía muy afectada con el asunto del nacimiento de su bebé y la depresión que ella traía. Ella estaba tomando medicamentos, según me platicó, y estaba bajo un tratamiento, digamos, ya de salida. Creo que, sin embargo, el programa fue importante también para ella como una manera de sacar todo lo que traía adentro y que la estaba doliendo y le estaba haciendo sentir muy incómoda. Y entonces yo tomo la decisión de hacerlos yo. Creo que es un excelente ejemplo para que el mundo se entere de cómo es que hay eventos que no se dicen, que no se conocen, y sin embargo existen, y cómo salen adelante, salen adelante como debe ser, y es un buen ejemplo y muy útil para reflexionar. El próximo caso que tocaremos de depresión en este vulnerable medio del espectáculo tuvo como motor una separación de pareja. El divorcio es uno de los motivos más comunes de la depresión, y más cuando viene acompañado de una larga y complicada relación de codependencia. Pero si además la separación está expuesta a los reflectores, puede ser devastadora. Las historias al volver. Eres codependiente. ¿Qué es eso? Es codependiente. Es una persona que acepta más allá de lo que un ser humano puede aceptar, en condiciones normales. Eso lo tienes que vivir para darte cuenta que hay que tomar decisiones de salud y fuertes y muy dolorosas. Pero hay que tomarlas. El divorcio o la separación de una pareja representa siempre, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, una pérdida y, por lo tanto, un duelo. Con él, llega invariablemente la tristeza, que en muchas ocasiones se convierte en depresión. En el año 2005, la primera actriz, Carmen Delgado, pasaba por una etapa profesional envidiable. Actuaba en televisión y producía y dirigía en teatro. Pero en su casa, la situación con su pareja, el también actor Arturo Beristain, era insostenible. Así que en el año 2006, la actriz decidió separarse del que había sido su pareja por más de 23 años, a pesar de que habían hecho todo por reinventar su vida en pareja en una nueva casa, donde Carmen había depositado muchas esperanzas. Pero los insabores y enojos en su relación también se mudaron con ellos. ¿El motor de todas estas molestias eran los celos de Arturo? Su mal humor, su inconformidad. ¿Provocado por qué? Provocado por celos, por los gastos, por la pintura, por el color del no sé qué. Discutíamos, yo ya no me quedaba callada. Es estar enojada con el error, con haber cometido el error, con haber, pongámosle adjetivo al hecho, con el fracaso, ¿me entiendes? Yo ya saltaba como canguro con guantes de box. Entonces era una situación que no era sana. Y es que además, para esta pareja, al parecer, había un refugio que empeoraba aún más las cosas, el alcohol. Extremadamente, el problema del alcoholismo muy fuerte también. Entonces la convivencia era como un campo de batalla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estuvo durante un año trabajando lo más con su terapeuta, ella en secreto, y cuando tomó la decisión de separarse, le avisó a Arturo con tiempo, y justamente después de celebrar el cumpleaños de Arturo, ella se fue a vivir a otro lado. Yo solo quiero decirte que el día que me salí de la casa, porque me salí de la casa... ¿Te ha apoyado tu hijo? En todo. Y pues bueno, nos salimos. Fue como... Bueno, ya, acabó, ¿no? Ya vamos a iniciar otra vez. Siento que fue una decisión muy valiente, con muchos pantalones. Fue entonces que comenzó para Carmen un periodo de duelo, y como era de esperarse, de una profunda depresión que duró nueve largos y difíciles meses. Toda pérdida genera un duelo. Una etapa del duelo es una depresión suave, natural, normal. Las etapas del duelo son negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. Cuando esa persona no supera esa parte depresiva del duelo, precisamente se estanca en esa fase, y puede generarse toda una enfermedad depresiva. He pasado por la montaña rusa, ya he dado varias vueltas. Debo confesarte que me cacho llorando en la regadera sola, y dijo, ¿qué me pasa? Pues, entonces, eso lo tienes que vivir para darte cuenta que hay que tomar decisiones de salud y fuertes y muy dolorosas. Estuve ahí cuando Carmen se cambió de casa, en su casa nueva, la fui a ver el primer día, apoyarla en las navidades, nos vimos muy seguido en ese tiempo, hablarle por teléfono, apapacharla, escucharla. Yo me acuerdo que esa etapa, yo la vi como triste, como no encontrándose, como desequilibrada, lo cual en verdad es difícil decir de Carmen Delgado. Para ella fue un momento de transición muy fuerte, que requirió mucho tiempo para sanarlo. No fue de meses, obviamente, lleva todo este tiempo luchando con ello, porque seguramente no ha de ser fácil. Pero por increíble que parezca, una de las partes más difíciles para Carmen en este capítulo de su historia, fue asimilar que una vez separada de su pareja, éste mejoró notablemente su estado físico y anímico. En cuanto Carmen lo dejó a él, él dejó el alcohol. Qué curioso, ¿no? Y no solo eso, lo que no hizo los 23 años que yo vivía con él, que yo viví con él, sino ahora hasta nada ya hace ejercicio, es otro hombre. Imagínate qué terrible puede ser el deterioro que sufre estar con alguien que no quieres y que no sabes cómo decirlo y que no lo entiendes. Pues, eso es grave. Entonces, me congratulo de haber tenido el valor el coraje, pues, de haber tomado la decisión que tomé por el bien de los tres, porque además fue una decisión de amor. Rompe contigo que posiblemente tú sientes que hacías todo lo posible por hacer esa relación sana y vital y a los tres días todo cambia para él. Pues, yo creo... ¿Cuál fue tu lectura? Mi lectura en ese momento fue, bravo, Carmen, hiciste bien. Hiciste muy bien. Claro que piensas en todas las posibilidades. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué cuándo? ¿Por qué? Por supuesto que las piensas. Exacto. Por supuesto que las piensas. Pero de ninguna manera tienes por qué hacerte responsable de la salud del otro. ¿Nunca te hiciste responsable? ¿Cómo? ¿Soy sobreprotectora? Pero en cuanto Carmen enfrentó su depresión con un psicoterapeuta, también enfrentó el hecho de que ella no era tan sobreprotectora con su pareja como pensaba, sino que existía otro término más adecuado para ella y no tan positivo contra el que tendría que luchar, la codependencia. Eres codependiente. ¿Qué es eso? Codependiente es una persona que acepta más allá de lo que un ser humano puede aceptar en condiciones normales. Yo quiero resolverle la vida a todos los seres que amo. Esta es casa abierta. Todo siempre hay de comer, de tal. Es una necesidad de halagar, de estar bien con los demás, seguramente porque tengo una fragilidad terrible y una inseguridad y solo quiero ser querida. Porque es muy terrible darte cuenta que tu relación medular cometió varios errores. Estaba plagada de errores, que son los que hay que descifrar ahora, ¿no? ¿Cuáles fueron los errores? Porque somos falibles, pues. No somos perfectos. A continuación, la popular conductora Ingrid Coronado comparte con nosotros la historia del día en que decidió dejarlo todo por amor. Y el doloroso reto, un mes después, de salir adelante en el momento en el que todo se le derrumbó. Esto al regresar. Me empecé a sentir triste. Empecé a perder como toda la total motivación por el juego de la casita, porque entendí por fin que el jugar a la casita no es como nos enseñan de niñas. Ingrid, mucho se rumoró también que había una cuestión que él era un hombre hasta cierto punto violento a veces. Así como la vi amar tanto, pocas veces la había visto sufrir tanto. ¿Una de tus decisiones fue no volver a ver a Sam? Sí. ¿Y la has cumplido? Sí. Ya ha sido difícil. La popular conductora Ingrid Coronado se ha ganado el respeto y el cariño del público gracias a su trabajo de ya muchos años en la pantalla chica, caracterizándose por ser, además de muy hermosa, una mujer jovial, amable y muy simpática. Para muchos, Ingrid podrá parecer superficial y hasta frívola, pero la realidad es que es un gran ser humano que los dos últimos años de su vida se ha dedicado a fortalecer su devastada autoestima luego de haber tenido que superar una terrible depresión causada por una ruptura sentimental. La historia comenzó a principios del año 2005, cuando Ingrid conoció en Acapulco a Samuel Tache, un odontólogo divorciado que profesaba la religión judía y que no era extraño para los medios de comunicación, ya que poco tiempo antes se había dado a conocer públicamente como el novio de la actriz Silvia Navarro. La conductora quedó cautivada con este hombre por el que rápidamente perdió la cabeza. Un día dije, necesito reírme, tengo ganas de reírme, estaba yo ya amargada, estaba cansada, estaba ya en mi trabajo, ya estaba estresada todo el tiempo, me estaba convirtiendo en un ser que no me gustaba, estaba como en crisis existencial total y dije, necesito reírme. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te reíste? Cuando estuviste con Sammy, ok, háblale. Y le marqué, ok, ¿cuándo nos vemos? O sea, parece increíble, pero fui yo la que le llamó. Pues nos vemos el viernes, pues va. Y me enamoré como una loca. Y a partir de ahí, me enamoré como nunca me había enamorado antes. Me contaba de un doctor con el que andaba, que estaba muy contenta, que estaba muy feliz, que estaba enamorándose mucho, pero nunca me dijo el nombre porque sabía que yo lo conocía. Entonces, nos dimos cuenta que era él hasta que lo vimos ambientaneando en un paparazzi que les hicieron en un restaurante. Y pues me dijo, ay, ¿qué crees? Estoy saliendo con Ingrid, estoy contento. Y dije, ah, pues qué buena onda, pues les deseo lo mejor. Y pues que ya habrán llevado dos o tres meses, era bastante discreto. Sammy es muy discreto y no va a hablar de más nunca. Entonces, ya era algo para platicarle a la familia y pues ahí ya nos los dijo. No tardó Samuel en hacerse presente en el foro de tempranito, todos los fines de semana él estaba ahí y se la pasaban juntos todo el tiempo. En cuanto Samuel llegaba, bueno, el resto desaparecíamos para Ingrid. La que trataba como princesa, sí, como princesa. Y a mí me tocó verlo y yo le decía, ay, yo quiero un novio así porque se llevan muy bien. ¿Qué tenía, qué te daba Sammy que te hacía sentirte tan segura, tan protegida, tan... Plenitud. Esa es la palabra que yo describiría mi relación con él. Yo me sentía una mujer plena. Realmente yo vivía en un cuento de hadas. Vivía en la princesa con el príncipe que son felices el uno al otro, que se complementan, que se ríen, que se aman, que se adoran, que se apoyan. Fue algo increíble. O sea, hoy por hoy me siento afortunada de haberlo vivido. Ingrid y Samuel iniciaron una relación que en cuestión de meses se volvió tan seria que se comenzó a hablar de boda y hasta de un supuesto embarazo. La conductora parecía vivir uno de sus mejores momentos personales, aunque esta aparente estabilidad era en realidad una bomba de tiempo. Yo en mi relación quería dedicarle más tiempo, me quería ir los fines de semana. De pronto programábamos un viaje y resulta que me llamaban para hacer una cosa de trabajo y ya no podía ir y cancelaba. Fue como un momento de caos en mi vida en el que dije basta y pues stop dije lo dejo todo. No fue que dejara yo todo por el amor, en realidad fue dejar todo porque yo ya no no sabía ni para dónde. En tempranito se fue apagando en los cortes, eso se notaba en los cortes, no al aire, porque como profesional siempre cumplía. Y si alguna vez expresó y estoy cansada, pero pues a cuadro nunca se le notó. Pero el estrés comenzó a hacer estragos en la imagen de Ingrid quien subió de peso notablemente y aunque ella argumentó que se trataba de un problema de la tiroides, hubo quien pensó que el asunto tenía más que ver con su estado emocional o de pareja. Ella decía que estaba muy contenta, se le percibía contenta, sin embargo empezó a afectarle físicamente y algo no andaba bien porque su cuerpo empezó a protestar, empezó a engordar, empezó a verse no muy atractiva en la televisión, hubo un cambio que detonaba que algo no andaba bien en esa relación. La conozco tan bien que sé si está bien, si está triste, si está mal y un día que nos vimos para verlo con el abogado le dije te noto triste, veo tu mirada triste, no, no, estoy muy bien, muy bien y yo no, es que no estás bien, pero bueno, si es que estás bien, está bien y pues obviamente yo la conocía perfecto y sabía que no estaba bien, que algo no estaba funcionando bien en ella o con la pareja o algo no andaba bien. Para sorpresa de muchos, Ingrid anunció públicamente su decisión de retirarse de la vida pública indefinidamente para dedicarse 100% a su vida personal, lo cual le fue duramente cuestionado por su familia, sus amigos y los medios de comunicación. quiero jugar a la casita pero hacerlo bien, quiero ahora sí dedicarle toda mi vida y todo mi tiempo a lo que más amo que es estar en mi casa con mi hijo, con mi pareja, formar una familia, eso es lo que realmente yo quería y de pronto cuando tú le dices a él ¿qué crees que yo lo que quiero es jugar a la casita? Él me dijo ¡vas! ¿Cómo vas? A él le cayó como anillo al dedo. O sea, él aunque aparentemente parecía que estaba encantado de la vida conmigo de evento en evento en el momento en el que yo le dije llegué un día así de topazo le dije ¿qué crees? Tomé una decisión. Ingrid cierra la puerta y me dice te tengo que decir esto porque eres mi amigo y eres la única persona por la que yo sigo en ese programa de televisión y quiero decirte que lo voy a dejar y que voy a dejar esta carrera artística. No saben el impacto que fue para mí. Nos sacamos mucho de donde me incluyo pero todos la entendimos la entendimos muy bien tenía esas razones y tenía otras razones más que ella sola sabe. Te digo había una desaprobación total y general y de los medios de comunicación que me hablaban por teléfono para entrevistarme de la gente en la calle que me decía Ingrid ¿pero qué estás haciendo? Yo estaba convencida de que realmente eso es lo que yo quería para mí para mi vida. Fuimos a comer como cuatro días seguidos para platicar y decirle yo le intentaba decir no dejes esto Ingrid es tu futuro es tu vida está tu hijo de por medio está todo por favor no lo dejes el medio te necesita y tú lo necesitas también y no la convencí incluso fuimos a cenar un día a comer un día hasta con Pati Chapoy que también intentó convencerla y no hubo manera de persuadirla. Hijo, no estoy muy a gusto en el trabajo y es un poco difícil que ella pueda aceptar que tomó la decisión para irse a vivir con Sammy y en lugar de haber dicho me quiero ir a vivir con Sammy les agradezco mucho pues inventó una serie de malos entendidos con el productor que pudieron ser ciertos que de hecho creo que fueron ciertos sin embargo era más fácil decir eso que decir me voy porque quiero jugar a la casita al principio le dije oye, ¿estás segura? me dijo es que mi hijo es lo más importante en el momento que me dijo mi hijo lo más importante le dije tienes toda la razón y yo te apoyo en lo que tú tienes que hacer ¿te dabas cuenta todo lo que estabas dejando Ingrid? o sea, ¿cuánta gente te dijo Ingrid, hey date cuenta? no hubo una sola persona que me dijera ay, qué buena decisión lo estás haciendo claro que no evidentemente en el momento en el que me senté y les dije es que no les estoy preguntando yo ya tomé una decisión bueno, entonces sí te apoyamos obviamente lo cual agradezco porque de todas formas lo hubiera hecho pero bueno pues nosotros la apoyamos esa fue su decisión y llegado el momento la despedimos de tempranito como pensamos que debería ser con todos los honores como hemos despedido a todos los que se han ido cuando era pequeñita cuando era pequeñita también tenía otro sueño que era el ser la mejor mamá del mundo y ahora si tú me lo permites que creo que sí porque siempre ha sido conmigo lo mejor quiero dedicarle toda mi energía y todo mi tiempo a cumplir ese gran sueño y a formar la mejor familia del mundo te agradezco muchísimo de verdad a ti que estás de la otra hora de la pantalla y a todos ustedes que me ayudaron todo momento para poder cumplir este gran sueño que me den la oportunidad de realizarme ahora como la mejor mamá la mejor esposa y la mejor mujer del mundo muchas gracias Ingrid se despidió de tempranito el 14 de agosto del 2005 y no solo dejó su trabajo también su departamento y la escuela donde estudiaba su hijo se mudó a vivir con Samuel decidida a iniciar una nueva vida que no resultó ser lo que ella esperaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues que no era tan lindo como nos lo habíamos imaginado evidentemente él tenía un trabajo de doctor él era serio y bien o bien que mal aunque yo ya no estuviera trabajando en la tele bueno trabajé 12 años en la tele entonces seguíamos yendo a un restaurante y pues se acercaba la gente a pedirme un autógrafo ¿y le molestaba? pues no era mucho de su agrado ¿le molestaba? sí lo que sí le pudo molestar es que lo estuvieran persiguiendo los paparazzis o que lo estuvieran preguntando cosas que no venían al caso pero es muy respetuoso y estoy segura que no tenía nada que ver con el éxito o no el éxito de Ingrid si algo le molestó en algún momento pues solamente habrá sido la invasión a su vida privada Ingrid mucho se rumoró también que había una cuestión que él era un hombre hasta cierto punto violento a veces no a mí no me tocó la verdad a mí no me tocó mis problemas con él fueron siempre platicados este no sé lo que se haya manejado me llegan a preguntar que hasta se me había pegado dije no y ahora como le explico a Miliano eso es una estupidez eso es una estupidez es una vil mentira y quien lo haya dicho no tiene la menor idea de que está hablando y no vale la pena darle más hay por ahí una anécdota de que este era violento pero en las cuestiones pasionales que eran así muy apasionados los dos entonces hay muchas versiones que no me arriesgaría yo a decir porque la misma Ingrid no nos ha dicho ni que sí ni que no y sí le llegué a comentar oye pasó esto oye esto es cierto me dijo no como crees no sé qué tal bueno está bien nada más ten mucho cuidado y cualquier cosa que necesites a la hora que sea me marcas por favor y este y nunca me marcó nunca pasó nada pero sí se lo llegué a comentar eso llegó un momento en el que ya no podíamos no convertirlo en nuestros mundos porque para empezar me convertí en una mujer de frutas y verduras cosa que nunca quise ser entonces empecé a estar yo incómoda con mi vida no sentirme plena a no sentirme útil me empecé a sentir triste empecé a perder como la total motivación por por el juego de la casita porque entendí por fin que el jugar a la casita no es como como nos enseñan de niñas me aislé muchísimo me fui a vivir te digo al otro lado de la ciudad yo siempre he sido muy pegada de mi mamá de mis hermanas de mis amigas entonces muchas veces ya en mi plan con mi familia ya no ya no encajaba cuando no estaban los niños pues evidentemente queríamos romancear entonces me empecé como aislar 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 Ingrid desapareció del mapa la verdad es que ni sus amigos más allegados sabían de ella me refiero a sus amigos más allegados dentro de tempranito a Daniel Elbisoño a Annette Michelle perdieron de algún modo contacto con ella porque se dedicó a vivir su vida privada pero se lo decías ¿él qué opinaba? ¿él estaba enterado o no? por supuesto que yo le decía que me empezaba a sentir triste y me decía pero ¿cómo te sientes triste si estamos muy contentos y muy felices? hay una parte que no me está haciendo feliz y no sé qué es y no sé qué es y no estoy contenta y no estoy contenta y me dije necesito espacio porque me empecé a sentir que me quedé como sin sin mi propia personalidad sin mis propios intereses sin que empecé a quedar sin vida ya empezó a haber roces ya empezó a haber cosas que no me gustaban de él cosas que a él no le gustaban de mí cosas que no estaba yo dispuesta a cambiar cosas que él no estaba dispuesto a cambiar entonces era entrar en una pelea completa de que hoy por hoy entiendo que para empezar la gente no cambia y para seguir nadie tiene derecho de pedirte que cambies no se puede forzar el zapato que no entra no entra y por mucho que uno haga pues no y nuestros mundos no congeniaban nuestras ideas no congeniaban nuestras educaciones no congeniaban ¿a quién queremos engañar? a tan solo dos meses de haberse ido a vivir con Samuel y sin hablarlo con nadie de sus seres más cercanos Ingrid hizo sus maletas y abandonó su nueva vida ¿cómo te acuerdas el día que te separaste? el más difícil de mi vida sí, sin lugar a dudas fueron cuestiones muy desagradables para Ingrid seguramente para Sammy también que hicieron que Ingrid dijera me voy en este momento y empacó sus cosas en un lapso de dos horas se llevó a Emiliano su hijo y se fue fue difícil tenerle que decir adiós al que yo pensaba en ese momento que era el amor de mi vida y yo me separé enamoradísima ha sido un proceso bien difícil bien, bien difícil porque era decidir entre mi felicidad y el amor que sentía yo en ese momento ¿una de tus decisiones fue no volver a ver a Sammy? sí ¿y la has cumplido? sí ¿ya ha sido difícil? muy muy difícil así como la vi amar tanto pocas veces la había visto sufrir tanto sí, muchos meses fue de voltear a ver al teléfono así de ay no, mejor no ya sabes o sea, fue fue muy difícil porque sí es es la tentación del amor y yo siendo fiel amante del amor ¿qué hiciste? ¿qué hiciste contigo? pues me aguanté regresé a mi departamento el mismo que había dejado eso me ayudó muchísimo para para establecerme emocionalmente y decir bueno al menos regresé a algo conocido ¿y no fue duro Ingrid llegar con tus cajas así volverá? durísimo porque además fue de mis cajas a casa de mi mamá de casa de mi mamá a casa de una amiga que me las prestó porque estaban en el comedor de casa de mi amiga a mi departamento yo no hice mi última mudanza de plano porque no pude de plano le hablé a Toñita y le dije please acomoda las cosas como estaban antes de que nos fuéramos yo no puedo pero había algo de lo que Ingrid no podía huir por más que lo intentara el acoso de la prensa y el señalamiento de propios y extraños quienes no se cansarían de decirle te lo dije de ver como se derrumba tu cerro encima de ti y decir y ahora como lo detengo porque ahora ya se enteraron y porque ahora me van a empezar a hablar y porque ahora que voy a decir Ingrid estuvo encerrada en su casa llorando muchos días mucho tiempo ¿qué pasó? pues si me derrumbé me derrumbé y me encerré Ingrid Coronado había decidido abandonarlo todo para perseguir su sueño de formar una familia estable al lado de Samuel Thatcher ahora que la relación había llegado a su fin sabía que se vería sometida al señalamiento público y que ni revistas ni programas de televisión se tocarían el corazón para exhibir su predecible fracaso amoroso fue un golpe muy duro a su ya de por sí frágil estado emocional ¿te dio miedo cuando te saliste cuando te separaste y además cuando se dio a conocer la noticia ser señalada ser tan señalada? no miedo pánico pánico o sea de ver como se derrumba tu cerro encima de ti y decir y ahora como lo detengo porque ahora ya se enteraron y porque ahora me van a empezar a hablar y porque ahora que voy a decir y ahora que le digo a mi hijo y ahora que le digo al papá de mi hijo y ahora que le digo a mis amigas y ahora que digo y ahora que digo y ahora que digo la noté triste con ganas de decirme tenías razón pero me dijo ya no me digas nada con eso me dijo todo y con verle la mirada y como me lo dijo no había palabras para ni tenía que decirme que no no había estado bien y no estuvo bien lo que hizo y se sentía arrepentida pero conmigo no me tiene que dar explicaciones yo estoy para entenderla toda la vida muchos deben de haber sido los que o a lo mejor no y creo que ese temor venía de de todos aquellos que te pudieran decir te lo dije no fue general nadie se cayó nadie fue un te lo dije y de hecho llegó un momento en el que hasta yo me adelanté a llegar a decir ya sé que me lo dijiste es un artista vive ante la opinión pública entonces muchas de estas personas son frágiles no tuvieron toda la fortaleza de autoestima de seguridad y cuando a los 20 o 30 años están ante un fracaso de pareja y todos los medios todos los revistas tabloides todas estas cosas están continuamente bombardeándolos con esto con juicios de valor dando sus teorías porque evidentemente date cuenta que no son superhéroes no son superartistas y definitivamente para ellos debe ser emocionalmente algo muy muy grave también supo supo desaparecerse supo desaparecerse y particularmente nosotros en TV Novelas cuidamos mucho no presentárnosle es decir la buscamos un par de veces no tuvimos suerte y si su voluntad era estar pasar inadvertida bueno pues la respetamos como tal realmente mis salidas fueron contadas porque yo no estaba preparada para el que seguro iba a suceder y sucedió y sucedió ya cuando ella apareció públicamente ya esa separación tenía varias varias semanas entonces ya no no era tanto el impacto que podía causar si se le preguntó pero ella dijo que era una gran persona que adora a Samuel que siempre le va a querer pero que no pudieron seguir juntos sin entrar en detalles y eso se le respetó a Ingrid lo traté de tomar con la mayor filosofía que pude en ese momento pero el chanclazo cayó como a los dos meses al terminar con una relación muy significativa es normal que cualquiera de nosotros pase por un duelo cuando en el duelo te atoras cuando no sales de esa parte de síntomas de pérdida de tristeza se habla que caen en depresión ¿qué pasó? pues sí me derrumbé me derrumbé y me encerré me encerré y me encerré y me encerré y me encerré Ingrid estuvo encerrada en su casa llorando muchos días mucho tiempo yo creo que dedicó a limpiarse por dentro a sacar dolores que había venido arrastrando con el trabajo y que no había permitido llorar y entonces aprovechó para llorar todo la busqué para platicar con ella para ver en qué la podía ayudar para sugerirle que debería de regresar a trabajar que el trabajo es lo mejor que nos conviene a las personas cuando tenemos una situación de separación tan difícil como fue para ella de esta historia de Ingrid Coronado han pasado ya dos años en los que la conductora ha volcado todos sus esfuerzos en recuperarse hasta el día de hoy no ha retomado la vida en pareja pero sí ha modificado su manera de relacionarse consigo misma y con el difícil medio en el que se desenvuelve ¿te costó mucho trabajo salir de ahí? sí es un trabajo duro es un trabajo duro porque hay que conocer todos y cada uno de esos demonios que están contigo que son tuyos que eres tú y no nada más es verlos es verlos trabajarlos y hasta tomarles cariño porque eso también eres tú está padre tener trabajo claro que está padre pero si te quedas sin trabajo no se te cae el mundo en pedazos está padre tener novio pero si no tienes novio tampoco es importante cambia todo que evidentemente también no estaba yo así desde el principio estaba peor cuando nos habíamos visto la vez pasada yo ya llevaba cuatro meses de reconstrucción que evidentemente después de que volteo y veo lo que ha sucedido a lo largo de dos años me doy cuenta que por supuesto que no estaba bien que estaba en un momento terrible sin embargo sí te costó trabajo o sea yo como tu compañera como tu colega viéndote en la pantalla evidentemente no regresó la misma Ingrid coqueta ni la misma Ingrid segura ni la misma Ingrid creo que te costó trabajo reconstruir a Ingrid claro tampoco era la Ingrid que realmente soy también era una Ingrid que había estado construida con un chorro de vacíos superficialidad y con cosas que no me tenían bien plantada y por supuesto que al menor ventarrón me mandaron a la lona y eso era algo obvio pero hoy por hoy sí puedo decir que la persona que ven esa realmente sí soy se parece a la que ustedes veían porque en esencia uno es lo que es exactamente pero ahora sí soy lo que soy y valió la pena ¿has estado mucho tiempo en terapia? sí estuve en terapia ¿cuánto tiempo estuviste en terapia? dos años un año ¿estuviste medicada en algún momento? sí de hecho al principio es que hay momentos en que los medicamentos sí son necesarios más allá de que sea una baja en alguna sustancia del cerebro y que sea de origen emocional si no tienes tú un medicamento que te ayude a poder como soportar lo que estás sintiendo no puedes llegar a la raíz del problema porque está todo hecho un desastre entonces esos te ayudan como a a ponerte en tu lugar para poder empezar a trabajar eso y estar bien sin ellos tú pediste ayuda inmediatamente sí no me quedaba de otra pero fue un periodo corto de hecho a los dos meses dije yo no voy a estar medicada toda mi vida así es que yo no sé qué es lo que voy a tener que hacer hablé con mi psicóloga y le dije yo no quiero tomar medicamentos yo me siento bien entonces me fui con un homeópata y el homeópata en un mes más en conjunto con la psicóloga me retiraron el medicamento completamente y ya mi depresión era solamente una tapita de un miedo espantoso de poder tocar todo lo que desde que yo había nacido me había lastimado me había dolido yo lo que quería era sumergirme en lo más profundo de mí para ver qué es lo que estaba haciendo yo que me sentía así de mal y sentía que la única forma de lograrlo y de poder llegar a esos abismos oscuros que tanto odiaba y que por lo mismo los tenía escondidos era retirar el medicamento para entonces poder tocar eso eso que tanto miedo nos da ese enojo que tenemos ese miedo que tenemos era la única forma ¿ha sido fácil para ti recuperar tu vida amorosa? ¿ha sido fácil para ti volver a intentar una experiencia con una pareja? más allá que difícil es como curioso toda mi vida desde que me acuerdo desde que iba yo creo que en primaria era de que me hablaban varios varios chavos y me invitaban a salir y me mandaban flores me mandaban chocolate siempre fue así incluso antes de salir en tele y para mí eso era como un ingrediente indispensable para yo ser feliz hoy por hoy el cambio ha sido tal que ya no nada más no es que no sea feliz si estoy soltera sino que sería una pequeña cerecita en el pastel el hecho de poder tener una pareja claro que me gustaría más adelante pero no se ha dado y tampoco estoy dispuesta ya a andar con alguien por andar ya me tengo a mí ¿qué más puedo pedir? hoy en día es importantísimo hacer conciencia de que la depresión no es un estado de ánimo sino una enfermedad que debe de ser tratada oportuna y pertinentemente pues de lo contrario sus consecuencias pueden ser fatales Manuel la depresión mata la depresión mata de dos formas obviamente el suicidio es la es la complicación máxima de la depresión y una depresión que no se medica que no se trata puede llegar a generar ideas de muerte que lleven a un acto de suicidio y tener consecuencias irreversibles la depresión también mata de otra forma de una forma simbólica te puedo decir que mata mata proyectos de vida mata relaciones mata esperanzas mata muchísima calidad de vida ¿la depresión se cura definitivamente? algunos casos de depresión se pueden curar totalmente y nunca más en la vida regresar desgraciadamente como te digo que tiene un trasfondo genético muchos de estos casos son cíclicos y pueden tener algo que se llama depresión recurrente y después de un tiempo volver a tener los mismos síntomas la diferencia es que si la depresión ya se trató la persona que la tiene otra vez debe de volver a tratarse inmediatamente para no llegar al mismo nivel de síntomas que tenía antes yo soy Mónica Garza les agradezco mucho haberme acompañado y los espero el próximo sábado con más historias engarzadas muy buenas noches no fue una relación con puntos medios cuando empezó el punto medio se terminó a lo mejor ella bueno podrá decir que este que yo era de lo peor o no sé pero pero ella para mí no ella para mí fue una mujer muy importante en mi vida mi divorcio fue un gancho al hígado no creo ser ni la primera ni la última mujer que se divorció sin quererse divorciar un día Rogelio me dejó de hablar ese tema me gustaría no tocarlo y entonces yo pensé que yo había hecho algo que estaba mal